¡Muchas gracias! Señoras y señores Gansito de Nayarit Gansito de Nayarit sobre este toro cibernético ¡Ya lleva Nayarit, compadre! ¿Se ve como Gansito? ...en el espalado de los poblados, vio la vaca Sobre lo que usted sabe mi Gansito Hoy por hoy el mejor jinete al estilo de rampa y al estilo de lazo se puede decir seguramente y vamos a ver que le depara hoy en este día, este toro cibernético Hoy en día los toros están saliendo muy reparadores vienen con ganas y el Gansito dice fuerza señoras y señores 1, 2, 3, 4, 5 ¡Puérense con ajenas, señores! ¡Puérense, poérense, purérense, copyrights, ¡Puénse, poérense, poérense! ¡ postulación! Jus from the Drake ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahí le va pa' toda mi raza! ¡Zapatéñele bonito! ¡Esto es Pater Mano Salva Junior! ¡Nada más! ¡Suscríbete al canal!